Hola, soy Martín Magnano, tengo 22 años, estudio de Educación Física y soy triatleta de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Te invito a conocer mi historia. Bueno Martín, recién llegás de un fin de competencia, ¿cómo te fue? ¿Bien? Así es, estuvimos por el Pavo Puntano de San Luis, compitiendo y tomando roce para lo que es la próxima temporada de tría. Me fue muy bien, así que contento por seguir progresando. Contanos un poquito cómo te iniciaste en este camino deportivo y específicamente en esta disciplina. En esta disciplina específicamente empecé a iniciar en lo que es la pandemia, como una forma de revolucionarme de deporte. Siempre hice deportes en conjunto y me rebusqué y empecé a conocer gente también. Me cruzó con gente de profesorado, cuando empecé a estudiar. Y derivado de una lesión que, por mal entrenamiento, conocí a un kinesiólogo apasionado del triatlón. Y cuando me hacía masajes me mostraba en la pantalla lo que era el triatlón allá por el 2020, 2021, a fines de esos años. Me motivó a iniciarme esta competencia. A los 15 días estaba corriendo un triatlón y fue un viaje de ida. ¿Qué fue lo que más te apasionó de esta disciplina? El desafío. Siempre, en general, la práctica deportiva me llama mucho las situaciones desafiantes. Y llevar el cuerpo al límite y mostrar que se puede y motivar un poco también a otros que se animen a hacer cosas nuevas. Vos estudias educación física, por lo tanto no debe ser tan difícil combinar los entrenamientos con tu carrera. Pero, ¿cómo organizas más o menos tu rutina? La verdad es bastante complicado porque llevan, al ser tres disciplinas, agregado a otras fighters que involucran, llevan mucho tiempo. Lo organizo, armo un cronograma, escribo mucho, me ayudo a tomar notas, me ayuda a estar más organizado logísticamente y a aprovechar los entrenamientos, los tiempos, evitar horas sandwich, como dicen. Así que tratando de aprovechar el máximo cada segundo. Contanos un poco, para los que no saben, de qué se trata el triatlón, cuáles son las disciplinas y cómo son tus entrenamientos. El triatlón consiste en una prueba combinada, no son tres pruebas por separar, sino que es una específica y por eso se llama tria. Es natación, ciclismo y pedestrismo. Y hay distintas distancias. Especialmente yo me dedico a lo que es distancias cortas y los entrenamientos consisten en una etapa durante el año. Es como una súper pretemporada, que te vas acumulando entrenamientos, volumen, y después más cerca de lo que es la temporada específica, empezar a ajustar, empezar a tomar roces. Hay entrenamientos solamente específicos de cada disciplina y después hacemos transiciones, las T1 y las T2, que sería el correr y después bicicleta y después bajarte de la bici y salir corriendo. Entrenamientos o simulacros, básicamente, de lo que es la competencia en sí. ¿Y cuáles son las características o valores como deportista que tenés que tener para dedicarte a esto? La constancia, la pasión sobre todo, la disciplina. Es un deporte que no podés jugar con esas cosas porque te pasa factura en la carrera. Después, obviamente, priorizando por ahí, si bien es súper importante el entrenar, por ahí también no sobrepasarse de eso y tomar sus descansos adecuados. ¿Y te sentís mejor entrenando solo o por ahí también te sumás a algún equipo de entrenamiento? Hay días que por ahí prefiero hacerlo solo, pero siempre por ahí cuando estoy acompañado, un empujón de algún otro compañero o solamente el hecho de verlo ya también ayuda mucho en la motivación o en el hecho de hacer la tarea porque hay entrenamientos que son bastante duros y cuesta realizarlos. Pero también, bueno, la vida un poco de triatleta es un poquito más individual, por así decirlo. Te veo la remera que tenés, el logo de Carrera Aventura. ¿Qué es este grupo? ¿De qué se trata? Este grupo, bueno, por mi profe Jeremías Bufa. Es un grupo de running, de natación, de ciclismo, de triatlón. Y conviven un poco entre todos y está bastante lindo. El grupo que recién se está conformando hace poco, no tiene muchos años en el grupo. Y nada, participamos, se están sumando cada vez más participantes y está bueno como, me tienen como referente y yo tomo los referentes nuevos también, nos ayudamos bastante. ¿Qué importancia le das también, más allá del entrenamiento, a la alimentación, a tener una rutina de descanso y demás? Porque imagino que debe ser importante para tener mejor rendimiento. Totalmente. Actualmente con nutricionista no estoy teniendo un plan estricto. Sí he tenido anteriormente y he aprendido, soy bastante autodidacta en eso. No quiere decir que sería bien específico y al detalle, pero trato de ordenar las comidas o en la mochila tener alguna merienda, algún almuerzo para tener durante los momentos de día donde no puedo regresar de mi casa. Eso es ideal también, planificarlo la noche anterior. Y el tema del descanso es lo más difícil porque, bueno, por respecto a esto de coordinar los horarios de estudio y entrenamiento también se dificulta bastante. ¿Cuál es la competencia que más te marcó de todas las experiencias que has tenido o alguna que recuerdes especialmente por algo? Uf, creo que es la pregunta más difícil de todas. Tengo que volver en el tiempo. Una de las primeras, puede ser, que más marcó, creo que fue el primer triatlón que lo llegué a hacer a duras penas. No tenía muy poca experiencia, no sabía mucho del tema del ámbito de natación. Fui muy motivado por una compañera de la UUNI. Es más, me anotó ella porque no me animaba a anotarme. Así que creo que fue esa, el momento de estar sufriendo y después pasar la alegría y pasar por muchos momentos emocionales. Creo que mostró y me mostró muchas facetas personales que por ahí no las conocía y está bueno. Bueno, mencionaste una amiga, pero ¿quiénes te bancan en este camino? ¿Familia, amigos? ¿Te hacen el aguante en esta faceta deportiva que tenés? Sí, actualmente, bueno, el grupo Carrera de Aventura que está compuesto por varios profes. Principalmente, bueno, Jere y después, bueno, con todo lo que es las disciplinas de ciclismo o natación, tienen sus profes. Ellos me bancan, o sea, básicamente estoy como becado, como deportista becado dentro del grupo. Y después, bueno, en temas familiares, sí, mi principal sponsor y pie que me aguantan, a veces me acompañan, me llevan, siempre están predispuestos a que sigan participando y haciendo actividad, ¿no? ¿Quiénes son tus viejos? Mis viejos, principalmente. Mis viejos y mis hermanos por ahí un poquito más escondidos, pero sí, también están alentando su forma. ¿Y cómo te manejás económicamente? Por ahí, ¿recibís sponsors, tenés alguien que te auspicie, que te dé una mano o creés que los deportistas locales necesitarían una ayudita? Y actualmente, sí, el deporte, sobre todo el individual, hace falta no solamente más visibilización, sino que también un poco, también dice, ayuda, proeza, porque siempre, o el sponsor aparece cuando ya ganas algo y no está en ese proceso duro y todo se hace mucho pulmón. Es más, la cultura nuestra argentina, como que si no hay garra o no hay un esfuerzo, como que no se merece. Y eso es una cuestión, o sea, está en cuestión y es lo que me parece que debería actuar más en grandes empresas o cualquier ayudita ya a un pequeño atleta sirve mucho. Y tengo, bueno, amigos que necesitan, o también que por ahí me regalan algunas sesiones y todo suma. Claro, todo es colaborativo. Totalmente. Y sobre todo, vos también tenés una mirada solidaria con tu actividad. Contame un poquito esa parte. Así es, hace poquito, junto con materias de la cursada y aprendiendo un poco más, más de, conociendo Río Cuarto, como yo no soy de acá, esta posibilidad de ayudar a motivar, no solamente dando la mano desde esa perspectiva para motivar, sino que brindando una colaboración a gente que se anima a donar a espacios donde se necesite alguna colaboración, ya sea de ropa, alimentos, para juntar donaciones. O sea, básicamente corro para ellos. ¿Y cómo es la logística? O sea, ¿cómo pensás esta idea cuando vas a participar de una competencia para juntar estas donaciones? Al principio había surgido la idea de juntar cualquier cosa por cada kilómetro que corriera. Y después ya que como que se fue diluyendo un poco esa idea y fue, bueno, voy a participar, voy a hacer un poco de difusión y que se junte lo que se pueda juntar y bienvenido sea. Que no sea por una solamente acumulación de kilómetros, sino por participación y estos espacios, no solamente de colecta, sino también que se les enseñan muchas cosas, valores, se les da clases, talleres, actividades recreativas. También vamos a ayudar y a hacer juegos y no solamente es ir a donar cosas, vamos a jugar y participar con ellos. También los conocemos desde adentro, entonces tomás otro vínculo, es más social, es más lindo. ¿Cuáles crees que son esos valores base del deporte y que se transmiten a la sociedad? ¿Transmiten a la sociedad? Creo que el amor, la perseverancia, el respeto también hacia el otro, hacia el competidor. Hay muchos códigos también internos dentro del deporte y que se conocen en las disciplinas, cada uno tiene lo suyo. La disciplina principalmente es algo que a mí me mueve y no sé. ¿Tenés algún referente dentro de esta disciplina del deporte, algún ídolo? No sé si ídolo, siempre busco conocer a deportistas de élite como para empezar también a entrenar, cómo entrenen ellos, cómo mejorar. Y actualmente me trata también de guiar con muchas personas que están más en contacto conmigo, que son actuales triatletas de acá de Río Cuarto, que son muy buenos, han tenido participaciones a nivel de otros países y han salido muy buenos posicionados. Y en sus principios dentro del grupo Carrera, cuando me inicié, hay dos chicos que yo era muy malo corriendo en sus principios y hoy los veo que me han motivado y me han llamado a correr, a mejorar a mí mismo también. Que son Tadeo e Iván que ahora justamente vuelven para esta temporada de tría y capaz que voy a correr con ellos. Así que contento por poder compartir. Qué bueno que es la amistad también en el deporte. Y tenés nada más que 22 años, ¿cómo te pensás en el futuro? ¿Cómo te proyectás? ¿Cuáles son tus sueños o tus metas dentro de esta actividad? La idea es poder seguir entrenando y si entreno voy a entrenar siempre porque es parte fundamental, es inevitable en mi vida. El día a día si no entreno es como que me falta algo, eso es fundamental. Y si se puede competir a un mayor nivel, a un nivel nacional, eso me encantaría y poder representar la selección argentina también sería un sueño impagable. Al niño Martín le diría que se siga esforzando, que disfrute de la actividad física, del deporte, que lo va a llevar a conocer muchas personas y a conocerse a sí mismo y a disfrutar de todas sus habilidades y capacidades en el desarrollo. Y al Martín del futuro le diría que mire para atrás y vea todo lo que logró y a las personas que conoció y todas las que se fueron sumando en el camino y que ayude a progresar a esos atletas o personas que se crucen en su camino como profesional a alcanzar sus objetivos. Bueno, vamos a aprovechar este día hermoso y te acompañamos un poco en tu entrenamiento. Dale, vamos. ¡Gracias!